Muy buenas a todos, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy viernes, día 12 de julio del año 2024. Arrancamos. Bueno, caída en la sesión de ayer jueves de un 0.90% en Standard & Poor's SP500 índice, pero fijaros que un nuevo máximo. O sea, fue de más, como vemos, la sesión a menos y terminó el cierre por debajo, si os fijáis, de la anterior vela. Bueno, aún así, tendencia de momento de fondo alcista, media de 100 sesiones simple en los 5.238.58 con pendiente, fijaros, alcista continúa subiendo. Y nos vamos al contado del Nasdaq y pasó exactamente lo mismo, caídas en el Nasdaq 100 de un 2.20% y también sesión de más a menos. Pero, si os fijáis, en esta ocasión no superó el anterior máximo histórico. Tendencia de momento también con pendiente alcista, tendencia alcista, pendiente subiendo, que pasa ahora mismo la media de 100 sesiones por los 18.491.90. Vamos a mirar SPY, ETF referenciado al SP500, no tenemos, fijaros, en nuestro sistema de sobreventa no tenemos entrada. El 4, tan solo el 4.20% de las 503 acciones del SP500 estarían en una situación de sobreventa. ¿Qué sobreventa? A ver, lo tenéis aquí, el SID2 cruzado por debajo del nivel 20 y va a pasar exactamente lo mismo. Nos cambiamos a QQQ, ETF referenciado al Nasdaq 100 y tampoco tenemos la entrada. Bien, nos volvemos al contado del SP500. Encuesta de sentimiento, tuvimos los cambios ayer, en la sesión de ayer jueves. Acordaros, cada semana, los jueves, revisamos los cambios. Y encuesta ahí, sentimiento alcista, hemos pasado un 41.70 a un 49.20. Aumenta el sentimiento alcista y sentimiento bajista baja, desciende. Vamos a, a ver, que no aparece aquí. Bueno, vamos a trasladar aquí y así, si lo hago, pues mira, desaparece. Venga, ahí, 26.10% al 21.70%. Desciende también, como vemos, el sentimiento bajista. En cuanto a nuestro indicador inferior, indicador Fear and Greed de la CNN, indicador de sentimiento, pasamos de una situación de codicia, ayer, si os acordáis, en el vídeo estábamos en codicia, a situación neutral, nivel 503. Vamos a cambiar a VIX. Estamos, si os fijáis, en una volatilidad óptima, 12.92, prácticamente el cierre en nivel 13. Nuestra zona de confort, nivel 12, inferior, nivel 13. Y estaríamos ahora mismo, prácticamente, como vemos, tocando la parte, la banda superior. Bien, la volatilidad está correcta para continuar subiendo, volatilidad baja. Vamos a mirar el momento del mercado. Momento del mercado que sigue, fijaros, mejorando, pese, repito, a las caídas de S&P 500 y de Nasdaq en la sesión de ayer jueves. Y fijaros, un nuevo máximo, 98.52. Sube Wall Street, la suma de Nasdaq más el NICE, Nasdaq acercándose al nivel, si os fijáis, 0, menos 37.92, también es positivo, va subiendo. Y el NICE, positivo en lo siguiente, 136.23. O sea, ahora mismo, lo que acabamos de revisar, tendencias, vamos a cambiar el gráfico, tendencias de fondo de momento alcistas. Tenemos también la volatilidad óptima, volatilidad baja, y hemos visto, hemos ido comentando, de hecho, en cada vídeo, cómo mejoraba Wall Street en el momento del mercado. Vamos a mirar máximos y mínimos, que siempre es también importante e interesante. Y fijaros, acumulado tirando hacia arriba, y ojito en la sesión de ayer. Y uno dirá, hombre, a ver, cómo puede ser que el mercado caiga y tengamos, fijaros, 566 máximos de 52 semanas en Wall Street, la suma de Nasdaq más NICE. Y fijaros cómo cae, o sea, esta es la situación ideal. Y uno dirá, hombre, pues menuda situación ideal si el mercado cae, ¿no? Pero no nos hicimos en la caída del mercado de ayer, lo que nos tenemos que fijar es si realmente la amplitud está mejorando. Y ahora vamos a ver una cosa que no sé si ya lo sabéis, pero que es muy positiva, que es esa divergencia que vamos a ver ahora a continuación, que la tenemos ya, os hago spoiler, la tenemos ya anulada. Máximos subiendo, línea verde, muy bien, perfecto. De hecho, fijaros, nos tenemos que ir aquí, para ver un nivel semejante, el 15 aproximadamente de mayo del presente año 2024. Y es la situación, bajo mi punto de vista, ideal que suba al acumulado, que suba la línea verde de máximos y que descienda, fijaros, es que cae la línea de mínimos de 52 semanas, mínimos anuales a 75. O sea, estamos en una situación ideal pese al movimiento correctivo del mercado. Y ahora viene lo mejor, que es esa anulación, ojito, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho? Si llegamos a apostar, me imagino que la mayoría hubieseis dicho que no, que no se iba a superar. Dejádmelo también en comentarios, a ver lo que pensabais, para que veáis de que esto no va realmente de intentar adivinar al mercado. Porque me jugaría algo a que la mayoría pensaba de que esta divergencia, que además estaba bastante dilatada en el tiempo, ya llevábamos prácticamente algo más, creo, de un mes y medio, no se iba a superar. Estoy seguro que si hacemos una encuesta y somos honestos, va a ganar que la mayoría va a decir, hubiese dicho que esto no se iba a superar, que el mercado iba a caer. Para que veáis que nuestra opinión, nuestro análisis, no sirve de nada si no está validado estadísticamente. ¿De acuerdo? ¿Habían probabilidades de que esto se lo cobrara? Sí, de hecho, lo he ido comentando en cada vídeo, cuanto más tiempo la divergencia, más probabilidad hay de que se la cobre. Pero aún así, esto es bolsa, esto es mercado y puede pasar, ya nos lo dice en su libro Mark Douglas, os recomiendo el libro Trading en la zona, de que todo puede pasar. Y de hecho, fijaros, lo que me imagino que la mayoría de vosotros pensaba que no podía ser, pues ha sido. Bueno, fijaros, lo veis, ¿no? Claro, a lo mejor se ve incluso mejor en este gráfico. Mirad como la línea supera la del NICE, no así la del NASDAQ, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mejor ahora mismo, también es cierto esos máximos respecto, me vuelvo al gráfico anterior, máximos respecto a los mínimos y el acumulado, que esto también es bueno. Pero, bajo mi punto de vista, esto era lo más preocupante, lo hemos venido también comentando desde hace más de un mes. Entonces, ahí están los vídeos, la hemeroteca, lo podéis consultar y comentábamos que en el mercado lo más preocupante y lo que no estaba bien era que el mercado subiera con la mayoría de valores, no subiendo, sino bajando. De ahí que se produzca esta divergencia bajista, que repito, ahora mismo la tenemos anulada, perfecto. Vamos a mirar de forma individual cada línea de ascenso o descenso. La del NICE, unas 3.019 empresas, fijaros, por encima de su media de 200 sesiones, muy bien. NASDAQ por debajo, pero fijaros ya cómo se va acercando la línea del indicador azul. Y Amex también, exactamente igual que NASDAQ, aproximación a su media de 200 sesiones, pero de momento por debajo. Y ya tuvimos también el cruce, si os acordáis, por encima de la media de 200 sesiones exponenciales. La línea total que esta es importante. Bajo mi punto de vista, las más importantes serían la línea roja, la línea del NICE y esta de aquí, la total. La suma de líneas de ascenso y descenso del NICE, NASDAQ y Amex, unas 8.175 empresas aproximadamente. Y ya vemos claramente por encima, además tirando hacia arriba, claramente por encima de su media de 200 sesiones. Y bien, yo bajo mi punto de vista, pues vamos a mirar el conteo. Estamos dentro de un gran tercer impulso alcista. El arranque lo tenemos el pasado día 19 de abril. El punto que no tenemos que perder continúa siendo el mismo, el mínimo, los 4.953.56. Ahora mismo bastante alejado del precio, podríamos esto de aquí, si queréis. Lo prolongamos. Y ya he comentado también que hay otros niveles de soporte, ¿no? Tenemos por ejemplo este nivel de aquí, esta zona de aquí, esta de aquí. Si los precios siguen bajando, ya iremos controlando los niveles de soporte. Bien, vamos a mirar a denormalizado. De color negro ya claramente, por encima, fijaros, 85.23 del NICE, por encima del nivel 80 es positivo. Y acercándose, ya tuvimos el cruce, acordaros, la línea azul ha denormalizado el NASDAQ por encima del nivel 20. Y ahora mismo, en 41.48, se aproxima al nivel 50. En cuanto a oscilador Maglina, no hemos tenido divergencia alcista. Y bien, yo lo voy a dejar aquí. Nos quedamos con la idea de que ahora sí, ahora mismo ya todo está correcto. Lo que estaba mal era esa divergencia. Y ahora mismo tenemos todo de cara para que el mercado siga subiendo. La pregunta del millón es, a ver, ¿va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo el mercado? Todos tenemos nuestra opinión, me imagino. Yo me la reservo. Prefiero, lo digo de verdad, seguir sistemas de inversión. Que es lo que estamos siguiendo dentro del centro de traders. Y es lo que yo enseño, ¿de acuerdo? Como sabéis, soy un trader algorímico. Y no analizo, no analizo para operar. O sea, no tomo ningún análisis válido si no hay una estadística a la hora de operar. ¿Que aquí estamos analizando? Sí, perfecto. Solamente estamos, de hecho, mirando un sistema. Esto de aquí sí que sería un sistema de inversión, ¿de acuerdo? Todo lo demás no es un sistema de inversión, son un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Y bien, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Pero antes la nota importante, el disclaimer de Bolsa General, cinco puntos. Que nos viene a informar, a decirnos de que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores. Y todo lo que acabamos de ver no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Lo tenéis aquí en rojo. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado. Y ahora sí, lo dejamos aquí, a ver si el mercado vuelve a tirar hacia arriba o ya arrancamos movimiento correctivo. Pero, 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 de momento hemos visto que todo está correcto para seguir subiendo. Y bien, ahora sí, lo dejo aquí. Déjame muchos likes, déjame también comentarios, comparte el vídeo si te ha gustado. Y nos oímos mañana, mañana sábado, haremos el repaso también de SP500, de Nasdaq 100, de Market Time, Amplitud de Mercado. Y miraremos también las 10 empresas, ahora mismo más fuertes, veremos si hay cambios, del Standard & Poor's del SP500. Venga, que terminéis de pasar un buen viernes. Muchas gracias por vuestro interés. Chao, adiós. Chao, adiós.